Hola Ricardo, saludos para Sara Palacio de Chorrios, bueno, San Fernando, Lucía Mendoza de Pachacamac, que ya te irá a visitar pronto, pronto, Fiorella de San Juan, que te dio tu pizza, contratiempos, Giovanna Cerna, saludos, Milagro Sotelo, Cuba Agüita, hola, mando saludos, Carlos Mori de Pamplona, que ya se mudó de mi barrio, Nuevos Aires, de Plata, Lisette, gracias, y Flor y Karen, las que nunca se casan de bailar y siempre están ahí, ahí en lo positivo, sin nada más que decir, espero que les guste el siguiente tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!